Rony Mendoza, Secretario General del Sindicato de Transporte Pazado de Guatemala. En esta ocasión vengo a invitarte, a decirte, a exigirte que peleemos con nuestros derechos. Ya estamos cansados y si no has escuchado la noticia, ya nos implementaron una retención de horario media hora más. Y los días sábados de 12.30 a 4 de la tarde. No sé hasta dónde estás dispuesto tú a dejarte, pero nosotros como gremial estamos dispuestos a pelear. Estamos en plática con el señor Artemio, el de la ATI. Para el día miércoles a 12 de la tarde vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a dar nuestra postura. No pensamos dejarnos, señora Borazú, y pongo la cara por más de 15.000 pilotos que tengo a mi cargo. Le vengo a decir que el día miércoles, después de la conferencia de prensa, vamos a paralizar labores día jueves, viernes, sábado, hasta donde aguantemos y hasta donde nos dé la fuerza, Diosito. Estamos dispuestos a pelear y hacer escuchar nuestros derechos. Colegas, haz viral este video, hazle ver a los compañeros que el que no apoya es porque está dispuesto a sufrir más. No estamos ya con ganas de dejarnos ni nos vamos a dejar. Colegas, por favor, hazle ver a los demás colegas que el día jueves y viernes vamos a paro nacional. Transporte empezado el día jueves y viernes no se movilizará. Vamos a paralizar aduanas, vamos a paralizar fronteras, y si es necesario que ninguno entre a la capital, pues lo vamos a hacer. El señor Álvaro Arzú pretende hacer su santa voluntad con los traileros y no lo vamos a permitir. Señor Álvaro Arzú, no es una amenaza, lo vamos a cumplir. Si México pudo paralizar un mes y doblegar al señor presidente de la República de México, pues vamos a doblegarlos a ustedes también. Ya estamos cansados de tanta adrenalidad, ya estamos cansados de que haga con nosotros lo que usted quiera. Le vuelvo a repetir, estamos dispuestos a luchar y vamos a hacerlo de la mejor manera. No es una amenaza, lo vamos a cumplir. Colega, por favor, día jueves y viernes, paro nacional. Día jueves y viernes no se movilizará ni una unidad. Transportista, por favor, ponte la mano en la conciencia. Que detrás de un cabezal anda un piloto que quiere ver a su familia, que quiere llegar luego a su destino. Nosotros no somos los que entropecemos el tráfico. Por favor, si ustedes pretenden hacer eso con nosotros, no lo vamos a permitir. Usted quiso despertar al monstruo dormido, pues lo ha logrado. Y en el nombre de Dios vamos a luchar y el día jueves y viernes nos vamos a paro nacional. Piloto que se mire trabajando, piloto que se mire en ruta, se le hará conciencia que si él no lucha por lo que estamos haciendo, vamos a estar sufriendo vejámenes día con día. No tenemos un lugar digno donde parar para pasar la restricción. La restricción de horarios que ya existe, estamos de acuerdo que funciona, pero no vamos a permitir que la aumente. Y en el nombre de Dios, les repito, vamos a paro nacional. Colegas, por favor, día jueves y viernes, está pendiente de las noticias porque vamos a paralizar labores a nivel nacional. Se cerrarán aduanas, se cerrarán puertos, se cerrará todo lo que tenga que ver con transporte pesado. No vamos a involucrar a la gente que no tiene la culpa, simplemente nos vamos a borillar, simplemente nos vamos a dar ruta, simplemente nos vamos a marchar, simplemente nos vamos a caminar ni un solo metro, ni un solo kilómetro, hasta que derroguemos esta nueva restricción. Y en el nombre de Dios, colegas, comparte y asistirá este video porque el día jueves y viernes nos vamos a paro nacional. Te saludo Ronnie Mendoza, presidente de la Alemania de Pelotas Deportes de Guatemala, estoy para servirte, pongo la cara aquí en donde sea y ante toda la gente hago ver que el paro nacional es porque el señor Aguero Azul no quiso dar la cara para poder hacer las cosas bien hechas. En el nombre de Dios, colega, comparte por favor.